Hola, si se pregunta por qué estoy grabando así, es porque cuando grabo desde la Play me graba otra cosa o sea, no me la graba me sale el terror y bueno, quería decir que sigo online no publiqué videos por complicaciones del micrófono y joystick y bueno, mañana voy a intentar subir unos nuevos videos a ver si me deja